¡Wow! Es una emoción tremenda, no esperaba, yo creo que hasta los más emocionados han de ser los prestamistas en mi barrio, que están esperando que llegue con el premio, para cobrar de una vez todo, porque si no ya no me abren las puertas de mi casa, mi mamá me ha dicho si no viene con el premio, no entras, entonces eso también me tiene preocupado, pero yo creo que ya es hora, ya es hora, el que la sigue la consigue, ya llevo muchos años siguiéndola, a ver si ahora sí me liga. A mi papá, a mi mamá y a toda mi familia y mi gente de Nazca, pero en especial a mi padre. ¡Ahí está! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Esa punteada! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Ay ya pues! ¡Niño, déjame! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ya, ya, Kiko. No, no, tranquilo. ¡Qué bonito señor! ¡Qué bonito de verdad! Y eso que hoy día no me he feintado. Yo no hablaba de usted, de usted tampoco. Yo hablaba de la guitarra, qué bonito señor, enséñame a tocar guitarra, por favor no diga que así no seas cobarde, por favor. ¡Kiko, no! Oye, 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 ¿sabes qué? Eres un niño malcriado. ¡No, tranquilo, no! ¡No, no! ¡No! ¡Te estoy diciendo que no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Kiko! 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 ¡Kiko, no! ¡Kiko, por favor! Voy a llamar a mi mamá. ¡No, no! ¡No, no! ¿Por qué no llame a tu mamá? Venga, Kiko. ¡Entonces me van a dejar cantar! ¡Sí, sí! ¿De verdad señor? Es que yo tengo una canción muy bonita, muy linda, Kiko Bonito. Contigo se estraga mi dedo Oye, escúchame una cosa Voy a cantar ¿Cómo vas a cantar? Te hemos escuchado varias veces y tú cantas Yo canto bonito Mi canción de Zapito A ver, vamos a ver Dijo un sapito Dijo dos sapitos para ti Los sapitos hacen Y qué bonito Los sapitos hacen Los sapitos hacen Qué viejo Paco Oye, chucho malcriado ¿Te gusta la guitarra o no? Sí, me gusta la guitarra ¿Quisieras tocar? Sí, sí, quiero que lo enseñe Ya, toca, toca No, no, no Cuando se dice que tocar la guitarra Tienes que tocar así Lo primero que tienes que hacer es ponerla aquí Eso es fácil No, no, no ¿Qué haces? Espérate, ¿qué haces? Pero usted dijo que lo ponga ahí No, cuando digo que lo pongas aquí Es que lo pongas en tu pierna No en la mía Ya ves, menso No sabes nada Oye, oye, oye No se han malcriado ¿Qué es bueno? No, no, no Kiko, por favor, es él Ya, el señor me ha tocado Toma Ya, yo voy Dame una nota Dame una nota Oh, qué linda nota No, 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 está muy alto Un poquito más abajo Más abajo, quiero que más abajo Más abajo Más abajo Sí Espera No, 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 no Más Ay, ya, se va Un poquito más abajo ¿Hasta dónde me voy a ir, menso? Dale, dale un poquito más abajo Oye, ¿hasta dónde me voy a ir, menso? Oye, ¿hasta dónde me voy a ir, menso? No, 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 no Oye, ¿hasta dónde me voy a ir, menso? Él dijo que me vaya abajo No, no, no No, la guitarra, la entona No, Kiko Discúlpalo Fidel Este Dame a la prima ¿Cómo? Dame a la prima Dame a tu hermana Oye, ¿qué? ¿Qué cosa? El señor empezó ¿Cómo le voy a dar a mi prima? La prima, la primera cuerda Además, mi prima Está embarazada La primera cuerda del piscito Mejor vámonos, pero vámonos con una canción que le gusta Sí, sí, sí Que le gusta a todo el mundo ¡Eso! ¡Qué bonita vecindad! Para ¡Qué bonita vecindad! Para ¡Ena vecindad de Chavo! ¡Oh, oh, oh! ¡No valen ni un centavo! Mejor me voy con el niño a tuyito A dar cucadas ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien, Jair! ¡Te felicito! Desde ya Desde ya Desde ya ¡Como venga, como venga! ¡Excelente trabajo, Jair! Muy bien ¡Felicidades a los tres, chicos! ¡Ay, qué lindo! Están nerviosos Están temblando, Jair ¡Tía Gloria! Bueno Este Muy divertido Para comenzar Muy divertido Muy buenos acompañantes Que lo han ayudado a realizar Esa excelente presentación La voz de Kiko También me ha gustado mucho Los movimientos La risa El llanto Creo que se ha preocupado mucho Por su personaje Sí, me simpatita Lo ha practicado bastante Mis felicitaciones ¡Muy buenas! ¡Excelente! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Jair ¿Estás listo Para recibir el puntaje? Sí, sí, sí Perdónenme Dios Aunque no A ver, a la cuenta de tres ¿Qué pasa? Ay, ¿cómo nos pone la jona? Nos vamos a poner de acuerdo a nosotros Ya, vamos a poner de acuerdo a nosotros Tres Nos vamos a poner de acuerdo a nosotros Es difícil Lo que pasa es que es difícil Tenemos que poner de acuerdo a nosotros Porque es la decisión final Es una final Sí Es la decisión final Es la decisión final Efectivamente Primer premio Esa copasa Vamos, vamos Vamos con todo Vamos con todo Uy, míralo Ve ¿Ya está? ¿Listo? Estamos totalmente de acuerdo Uy, qué nervios Ahora sí, Jair Ay, Dios mío Tres, dos, uno ¡Paredazo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Se logró! Tranquilo Tranquilo ¡Primer lugar! ¡Eh, la tomo 24! ¡Ganador! ¡Te yo invito a! ¡Ganador! Durante toda esta semana El gran Fuerte Las Palmas ¡Con 30 puntos! ¡Jair Vidales! ¡Jair Vidales! ¡Jair! ¡Ganador! ¡Jair Vidales! ¡Jair Vidales! ¡Y su computadora! Lo único que puedo decir es, papá, lo logré. Muchas gracias a todas las personas de NAFTA, a mi mamá, a mis hermanos, a Dayan, Dayles, mi amigo Belisario. Muchísimas gracias por el apoyo y esto va para NAFTA y para el cielo, papá. Antes de todo, quiero agradecer a toda la gente de producción, a Melvita, a Harumi, a todos, a Fernando, a Víctor, a Karim, a todos, a todos los camarógrafos. A Karim, que la tiene llorando, Karim emocionante. Gracias a tal que nos recogió en los hoteles, muchas gracias, de verdad. Gracias a todos, gracias a toda la producción, gracias. Muchas gracias, la verdad que esta secuencia ha sido una aventura, una aventura muy feliz para mí, como cabeza de este equipo. Traer elenco y gente nueva, nuevos valores para el programa. Lo felicito, chicos, han estado muy bien, extraordinarios. Yair se presentó con nosotros en Trampolín a la Champa y nos gustó muchísimo su trabajo. Por eso volvimos a apostar por él y no nos equivocamos. Por eso hoy día se corona como el mejor imitador de la secuencia Yo imito a... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!